hola plantas como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si no podía no reaccionar a views junto a blanco no voy a olvidarte así que views no sé quién es blanco así que vamos a ver guau qué buena voz que tiene muy buena entrada la lírica quiero decirles que yo algo he visto así spoiler spoiler así que nada creo que acá venía el coro no guau esto muy bueno es muy pegadizo es muy tema del verano me parece no sé para mí es muy tema de verano me encanta vamos a ver los chicos qué onda no 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 espera para porque nico y chanti el flow de niren es imprescindible no 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 espera para porque nico y chanti el flow de niren es imprescindible que está en el haciendo cumbia son increíbles posta que los rebancó con cualquier género pero a ver la cumbia creo que a ellos les fascina no sé espero no equivocarme pero es lo que yo siento son increíbles boludo qué buena colaboración y amarte creo que lo corte la mejor parto y perdón chicos es que también el copyright me encantan me encanta que estén todos ahí en una par y bueno yo le voy a decir paris y ah como dice ah 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 No No La rocha, la mili, la cheta No, 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 nombrando ahí a todos No, no, son increíbles, Dios Blanco, qué buena voz que tiene, boludo No, no, increíble Chicos, me súper, súper encantó Literal Tema del verano Tiene que ser este Qué tengo para decir A ver, las tomas fueron increíbles Una lírica La cumbia fue sensacional Es muy pegadiza Es muy tema de verano, como dije antes Y también las voces Fue una colaboración totalmente increíble No tengo más nada que decir, me súper encantó Lo volvería a escuchar una y otra vez Porque no me cansaría Vamos a ver si hay un Algún challenge En TikTok No tengo más nada que decir, chicos Son unos grosos Los amo Los admiro muchísimo Blanco, no lo conocí Literalmente me re sorprendió Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye Y la cerveza Ni el whisky ni el ron Podrán morrarte de mi mente y corazón Lastimarte no fue mi intención Y si te busco Para decirte que No voy a olvidarte Y aunque te me fuiste Dije que no dejaría de amarte